¿Qué tal amigos? Les saluda Claudio Alpiza Rotoya para desearles un feliz año lleno de éxitos y de mucha esperanza 2023 Quiero invitarles desde ahora para que empiecen a agendar ya el 5 de febrero de este año Domingo 5 de febrero estaremos arrancando de nuevo con la política COPE mayúscula que usted se ha acostumbrado por 11 años a disfrutar en Noches sin Tregua y ahora arrancaremos el 5 de febrero a las 8 de la noche los domingos nuestra temporada número 12. Le espero para que usted siga disfrutando del mejor espacio de la política nacional e internacional aquí en Ticavisión